La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos concluyó en su informe final sobre las recientes elecciones en Bolivia que hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves, por lo que la supuesta victoria del expresidente Evo Morales no fue válida. La Organización de Estados Americanos informó que hubo alteraciones de actas y falsificación de las firmas de jurados de mesas, además de la redirección del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral, con lo que se facilitó la manipulación de datos y suplantación de actas. En la categoría de irregularidades graves, enumeraron que hubo falta de resguardo en las actas con lo que ocasionó la pérdida de materiales sensibles y gran número de errores e indicios. El organismo constató actas sin llenar en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, mismas que reflejan una anomalía, pues es material original que debería haber sido descartado por errores o defectos y que no haya sido destruido, es un incumplimiento a los procedimientos de destrucción de material sensible, defectuoso o excedente en buen estado. La auditoría al cómputo oficial empleado en los comicios, solicitada por Bolivia el 30 de octubre ante los rechazos de la oposición, encontró parcialidad de la autoridad electoral, pues los vocales del Tribunal Supremo Electoral permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos. La suspensión en la transmisión de resultados electorales preliminares no tuvo fundamento técnico, pues estaba diseñado para garantizar su continuidad aún ante una falla eléctrica y de Internet, por lo que la noche del 20 de octubre hubo un corte internacional de las comunicaciones, señala el organismo interamericano. Al finalizar el informe, la Organización de Estados Americanos aseguró que estas manipulaciones e irregularidades señaladas alteraron la voluntad boliviana expresada en las urnas de acuerdo a documentos, hallazgos, denuncias, registros de comunicaciones y solicitudes de información revisados del 1 al 9 de noviembre por 36 especialistas de 18 nacionalidades. Gracias. Gracias. Gracias.